¿Qué has blogado, hermanito, coño? Desde que tuve este mensaje loco, escríbeme de una vez, loco. Manito, ¿y cómo así? Diga que tú tuviste un accidente y diga que yo no me había enterado de eso. ¿Y qué pasó? Tú sabes qué es lo que es, hermanito. Yo te voy a contar más o menos qué fue lo que pasó. Fue una cosa de la vida. Cato hipa, rabia de corazón. Tuve una recaída, pero Dios me dio una alumbrante recuperación. Me vi bajito, como dice Salomón. Pueden venir tormenta, pero no te pasará si llevas Dios de corazón. Amigo, hay poco en esta vida. Amigo, es aquel que está contigo cuando tienes una fuerte recaída. Al que vea que tu vida no tenga salida, pero puede hablar el mundo y que sea Dios el que decida. Sí, Dios el que decida. Yo te veo a mi gente que cada diez días más nadie sabe nada de lo que es una sorpresa en la vida. Sin una despedida, que se te abra el pecho con una gran herida. Mierda, sin importancia. Que tú haces con tener dinero, fama y elegancia. Ese día cuando llega, te va sin importancia. Así salí un día que salí de trabajar, pero presentía algo que iba a pasar. Salí a buscar a mis hijos como un día normal, pero ahí llevo un tallazo que no pude racionar. Después del otro día que yo puedo divertar, veo que estoy rodeado y le agarro la mano de mi madre y le pregunto que si estoy en un hospital. Ella me mira en la cara y lo que se pone a llorar. Dios mío, gracias porque mi hijo se me va a salvar. Siempre me mantuvo esa fe que yo me iba a levantar. Pero lo digo, mis hermanos, cada diez que traes a Dios para que no huele en su mano. No huele en su mano. Y yo decía que era un delincuente. Salí como un gante, un tipo valiente. Le doy la gracia a Dios. Hoy siempre la presión de mi madre la tuvo pendiente. Y yo decía que era un delincuente. Salí como un gante, un tipo valiente. Le doy la gracia a Dios. Hoy siempre la presión de mi madre la tuvo pendiente. En el accidente decían que yo era un delincuente. Y Dios me iluminó con un milagro sorprendente. Y de pronto se acerca un teniente. La palabra que dijo que hacerle una operación urgente. Mentira. De ahora pa'lante su vida va a ser diferente. En esta vida hay que tener a Dios pendiente y amar a tu gente. Gatos y paz, rabia de corazón. Tuve una recaída, pero Dios me dio una alumbrante recuperación. Me vi bajito como dice Salomón. Pueden venir tormentas, pero na' te pasará si llevas Dios de corazón. Decía que era un delincuente. Salí como un gante, un tipo valiente. Le doy la gracia a Dios. Hoy siempre la presión de mi madre la tuvo pendiente. Decía que era un delincuente. Salí como un gante, un tipo valiente. Le doy la gracia a Dios. Hoy siempre la presión de mi madre la tuvo pendiente. Coño, Gary, de verdad, hermanito, yo lo siento mucho que te haya pasado eso. Pero mira, esas son las cosas que impactan a uno pa' que no se ponga pa' la vuelta de verdad, manito. Sí, manito, tú no es chechita. Acá estamos diciendo vivir en carne propia aquí. Gracias a Dios grabando con la JM, ya tú sabes. Edgar y Valerio. Sigue pa' la Antony, bro. Dado de historia, ma. Dado de historia, ma. Gracias por ver el video.